Me enredé con tus besos brujos Que me embrujaron el alma Que me robaron la calma Que me hicieron suspirar Yo creí que tú eras sincera Yo pensé que tú me querías Pero de mí tú te reías Y hoy no quiero saber ya nada de ti No quiero volver a verte nunca No quiero volver a probar tus besos Tan solo de mí tendrás desprecios Aunque por dentro me esté muriendo Pues sé muy bien que tú no me quieres Que conmigo tú estabas jugando Que bueno que me di cuenta pronto Porque de ti Te estaba enamorando No quiero volver a verte nunca No quiero volver a probar tus besos Tan solo de mí tendrás desprecios Tan solo de mí tendrás desprecios Aunque por dentro me esté muriendo Pues sé muy bien que tú no me quieres Que conmigo tú estabas jugando Que bueno que me di cuenta pronto Porque de ti Me estaba enamorando Me estaba enamorando